En mi casa estamos de fiesta desde por la mañana. Mis cuatro hijos y yo disfrutamos preparándonos para empezar el día con energía. Mi trabajo, mi vida y mi día a día es un no parar de risas y de diversión. Soy el alma de la fiesta. Y he encontrado mi aliado perfecto en Bugaboo B5, el cochecito que sigue mi ritmo y el de mis hijos. De entre todos los cochecitos elegí Bugaboo B5 porque es una extensión de mi personalidad. Es alegre, divertido y muy versátil, tanto en su diseño como en su funcionalidad. El color que elegí de mi Bugaboo B5 me encantó. Va con todo y me transmite esa energía y alegría que necesito para seguir siendo el alma de la fiesta. ¡Gracias!